El día de hoy, como Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, nos sentimos orgullosos de poder hacer la recepción definitiva en compañía de nuestro subgobernador, en compañía de la empresa, la supervisión y los fiscales de obra. Es para nosotros un orgullo presentarle a la provincia de Guarnes este tramo carretero que consta de 1.75 kilómetros de asfalto de pavimento rígido con una inversión aproximadamente de 8 millones de bolivianos, concluyendo así un compromiso más de parte de nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, para el desarrollo de nuestro departamento de Santa Cruz. Bueno, en el justificativo productivo de este tramo carretero tenemos la posibilidad de ayudar alrededor de más de 2.000 productores que se van a sentir satisfechos en este proyecto de continuidad llamado Ruta 4 Nacional Candelaria, donde tenemos productores cañeros, solleros, productores lecheros y un sinfín de comunitarios también que van a poder sacar sus productos a los diferentes centros de abastecimiento del departamento. Este año tenemos la suerte que a través de la Dirección de Obras Públicas decirle a la provincia de Guarnes que tenemos de invertir, perdón, 60 millones de bolivianos en tres tramos carreteros importantes. Uno de ellos es el que estamos hoy, como es la recepción definitiva Motacú Candelaria, estamos en el segundo proyecto Guarnes-Eljipa de 6.5 kilómetros y la continuidad del tramo carretero Guarnes-Tajibo de 10.8 kilómetros, lo cual en la provincia de Guarnes se va a sentir beneficiada, todo en sí, toda la provincia, tanto el municipio de Guarnes como el municipio de Okinawa. Lo feliz que se encuentra la provincia de Guarnes y nosotros como gobernación cumpliendo los objetivos trazados de nuestro gobernador.